Estamos con Pato Agüero, coordinadora de las cuadrillas de la cooperativa CREER. Contanos, Pato, ¿qué trabajo están realizando en este momento los compañeros? ¿Y qué compañeros están trabajando? Hola, ¿qué tal? Mira, en este momento tenemos solamente a cuadrilla de pasto en funcionamiento por el tema de que tenemos un convenio con el municipio. Están haciendo cortes de plazas de acá de Máximo Paz, arreglos de juegos, pinturas, todo lo que más se puede y, bueno, lo que es cuadrilla de mantenimiento las tenemos paradas por el tema del coronavirus y están todas en cuarentena. En caso que se solicite la ayuda a los compañeros que no están afectados al tema del pasto, ¿siempre están predispuestos a cualquier mano que le van a quedar? Sí, 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 de eso no hay ningún problema. Ellas se las llama, se las llama que necesitamos una mano de un compañero y ellas vienen. Otro tema, la ludoteca que quedó lamentablemente ya casi terminada y casi para entregar, ¿se da frustrada la entrega por este tiempo de la cuarentena? Sí, sí, retrasó todo por el tema de la cuarentena, estamos bastante avanzados, pero ahora estamos todos con este tema, así que no se pudo avanzar más. Bueno, muchas gracias, Pato. De nada. Gracias. 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 Gracias.